Hola, soy Diana Jiménez, vulcanóloga y me desempeño como investigadora y directora de investigación de la Universidad Gerardo Barrios. En esta edición de divulgación científica UGB hablamos de El Salvador, tierra de volcanes. Y comenzamos haciendo la siguiente pregunta, ¿cuántos volcanes hay en El Salvador? ¿Le puede dar una pista? Es un elemento que se repiten diferentes símbolos de nuestro país, ¿por algo será? Bien, ¿ya tienen el número? Bueno, la respuesta es 23 volcanes y 5 campos volcánicos. Y sí, me imagino que se están preguntando ahora si todos están activos. La respuesta es compleja, sin embargo, nosotros nos ceñiremos en las últimas publicaciones científicas que referencian que en El Salvador hay al menos 5 volcanes activos en su territorio. Yo creo que ya saben cuáles son, pero para confirmar les menciono algunos. El volcán Chaparrastique, el complejo volcánico Santa Ana y Salco Coatepeque, el volcán de San Salvador y la caldera de Ilopalgo. Dos de ellos han hecho erupciones en los años recientes. Y el caso de la caldera de Ilopalgo, aunque no ha hecho una erupción en los últimos años, es importante denotar que una de sus erupciones se considera como una de las más grandes en Centroamérica. Estos elementos y las condiciones termográficas de nuestro país hacen necesario y muy importante el estudio de los volcanes para aprender a convivir con ellos. Es así que la Universidad Gerardo Barrios, dentro de su línea de investigación, cuenta con una orientada al estudio de la peligrosidad volcánica en nuestro territorio, que despliega elementos muy importantes como, por ejemplo, la identificación de los escenarios eructivos futuros más probables, así como también la generación de mapas de peligrosidad, que nos ayudan a ver de una manera visual más comprensiva los potenciales efectos que podrían tener productos volcánicos como la caída de ceniza o los grupos de lava. Esto abona directamente a la actualización de los planes de emergencia, por ejemplo, en la identificación de las mejores rutas de evacuación. También se vuelve un elemento sumamente importante y objetivo en la toma de decisiones en temas de ordenamiento territorial y uso de suelos. Es importante decir que es posible convivir junto a los volcanes y aprovechar los beneficios que ellos nos ofrecen. Sin embargo, es muy importante estar conscientes y conocer los potenciales peligros a los que estamos expuestos para poder reducir riesgo volcánico y salvar vidas.